Todavía. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Prácticamente casi ninguna. El 3 medios alcanza al 4. ¿Ya? ¿Hay aquí una raíz cuadrada o no? Es implícita. Ya en el 53 estamos, ¿no? Ya en el V donde tengo la manito aquí. Ajá. ¿Hay raíz cuadrada allí? Este sí, raíz cuadrada. Sí. Entonces hay que dejarle la raíz cuadrada a este y a este, ¿no? Pero a este le puede dejar raíz cuadrada. Este sí, 2. Sí, 2. Entonces este termina siendo 2 al cubo. En la parte del coeficiente. Ajá. En la parte del coeficiente termina siendo 2 al cubo. Ajá. Pero en la parte de la expresión me queda X a la 3 medios, ¿no? El resultado de 4 a la 3 medios es 2 al cubo. Ajá. Porque la raíz cuadrada de 4 es 2. O decir, 2 a la 2, que es 4, a la 3 medios, se multiplican, se simplifican y da 2 a la 3, que es 8. ¿Ya? Sí. Ok. Bueno, no son tan complicados. Aquí no se puede hacer nada porque es una resta. Sí. ¿Ya? A no ser que se la ingenien con algún truco de que estará a 3 medios a más bien al cubo. Vamos a ver. ¿Hay una expresión? No. No, no me da nada. Esta no hago nada con estas dos. Con esta sí. ¿Cómo da el coeficiente? ¿O cuánto da el coeficiente? ¿Ah? ¿Cuánto da el coeficiente? ¿Dónde está la mano? 2. 2. Que es la raíz cúbica de 8. El otro queda ya la un tercio, que nada se puede hacer. ¿No? 2 ya la un tercio. Sí. Aquí. Aquí lo que quieren es que tú saques dentro del radical lo máximo que puedas sacar. Extraer, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que la raíz de un producto es el producto de las raíces. O sea, que mientras sea producto es muy amigable y se saca de allí. Mientras sea suma no se puede. Ah, pero ¿cuánto es 81? ¿No es un cuadrado perfecto 81? Sí. ¿Qué número? 9. Ah, entonces, raíz cuadrada de 9 al cuadrado. Ah. Esto termina siendo 9. ¿No? No. Este 64 tiene la ventaja de que es una raíz impar. porque si no, no existiría. La raíz cuadrada ni la cuarta ni la sexta ni nada. Entonces, ¿qué signo va a tener la raíz impar de 64, de menos 64? Va a ser también negativa. ¿Ya? ¿Ok? Y ahora ya saqué el signo, digamos así. Ahora es 64. Está hablando de raíz quinta. Lo han prefabricado. Esto es una potencia de 2. Es seguramente 2 por 4 por 8, 10. 2 a la 6. 2 por 2, 4, 8, 16, 32. Sí, 2 a la 6. Entonces, me pasé un, me pasé un, si fuera 2 a la 5, se simplificaría. Y me da menos la raíz quinta de 2 a la 5 para que se eliminen por 2. Y es lo mismo que 2 a la 6. Esto me da menos. Este se simplifica con este. O sea, sale el 2 y queda atrapado un 2. Ya tiene exponente suficiente para salir. Y esa queda así. ¿Ok? Bueno. Este. Acuérdate que son productos, son muy amigables. Tú puedes separar. Ah, bueno. Este no lo hemos hecho, ¿no? Bueno, ese es otro problema porque la raíz quinta de 2 no se puede hacer nada con ella. Ah, racionalizar, dice. O sea, no quieren raíces en el denominador. ¿Ya? Racionalizan. Eso. Entonces, racionalizar eso es multiplicar por algo que haga que los exponentes se vuelvan 1. Ajá. Que no hay ningún exponente fraccionario. Entonces, se multiplica aquí por raíz de 2. es un truco. Pero, ¿qué pasa si le dejo así? Este índice, se llama el índice, otros lo llaman en su índice. ¿De qué orden? Este índice 3, ¿no? Entonces, aquí pongo el índice 3 porque si no, no se puede multiplicar. Pero, ¿qué pasa? Cuando multiplique, va a quedar con el índice 3 todo. Pero, ¿la potencia de 2 que va a dar es cuánto? ¿Qué potencia de 2? Este, al cuadrado. Al cuadrado. Entonces, ¿para qué cuadre? Pongo un cuadrado aquí. Sí. Y ahora sí me va a dar cubo. Ajá. Entonces, ahora sí escribo. 1 sobre raíz cúbica de 2 al cubo. Porque cuando tiene el mismo índice y son multiplicaciones se deja el índice común y se multiplican los términos que están allí. Y este 3 se va con este 3 y queda un 2. Estos dos simplifican. ¿Queda 1? Ah, no. Yo dije, sí, raíz cúbica. Queda un 2. Ah, queda un medio. Queda un medio. Y ellos querían irracionalizar, no querían ir a raíz. Le metieron esto. Si no, yo no hubiera hecho nada con eso. Pero me vieron que racionalizara. Este es un 1 aquí. Ok. Estos exponentes negativos a veces pueden poner dificultades. Pero eso no me pregunto, porque a veces cuando racionalizo multiplico también el denominador con el... O sea, ¿por qué a veces cuando racionalizo multiplico? Ah, se me olvidó racionalizar y lo hice mal. Gracias por recordarme, lo hice mal porque tenía que ser, tenía que dar 1. Sí, tiene que ser, ¿verdad? Tiene que ser por la conjugada, ¿verdad? Pues aquí la conjugada la llaman cuando es a... Término. Cuando es 2 más raíz de 3, eso lo llaman conjugado a 2 menos raíz de 3, que es una suma con raíz. Ajá. Pero aquí no hay conjugado, no se utiliza por el término conjugado aquí, sino que se me olvidó que era que tenía que multiplicar por 1 para que eso se mantuviera la misma expresión. y por 1 es poner la misma expresión en el numerador que en el denominador. Aquí tengo que poner, ya sabía que era raíz cúbica de 2 a la 2 para que diera el 2 a la 3 para que desapareciera la raíz. Y aquí queda raíz cúbica de 2 a la 2 y 2 a la 2. Ahora sí, esto por 1 me da raíz cúbica de 2 a la 2 sobre, y aquí se logra la eliminación de la raíz porque da raíz cúbica de 2 a la 2. De 2 a la 3. ¿Y por qué de 2 a la 3? Pues para que, para eso inventé el 2 a la 2. Para que diera 2 a la 3 para que estas dos raíces desaparecieran porque no quieren raíz en el denominador. Claro, porque es raíz, este, ¿cómo se llama? Si fuera raíz cuarta aquí, tiene que poner aquí 2 a la 3 para que diera 4 el exponente. ¿Ve? Esto se llama un monomio, monomio de 1. Y cuando es un monomio no se habla de conjugado, sino completar el exponente con el otro. Ok. Y ahora sí, esto me da, esto no tiene remedio, raíz cúbica de 4. O 2 a la 2 si tú quieres. Y aquí sí, se eliminó, me da un 2. Y lo que querían era racionalizar, ¿ve? quiere decir que ya no hay ya no hay raíz en el divisor. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya?